¿Qué tal amigos de Erizo México? ¿Tu erizo es un poco escurridizo y a veces se te escapa? El día de hoy te vamos a mostrar algunos tips para que lo encuentres si en algún momento este pequeñín se te pierde. Ven, acompáñame. Recordemos que los erizos tienden a buscar lugares cálidos y estrechos, por lo que muchas veces algunos clientes nos han mencionado que encuentran a sus erizos debajo de la cama o debajo de un sillón o hasta debajo del refrigerador. Si tú quieres buscar a tu erizo, busca los lugares más escondidos. Recuerda que ellos son nocturnos, por lo que buscarán lugares con poca luz y poco sonido. También les gustan mucho los lugares cálidos y muy estrechos. Entonces, si no sabes cómo encontrar a tu erizo, puedes dejarle algunas carnadas como croquetas o algunos tenebrios. Ellos, al tener tan buen olfato, saldrán a buscar comida, por lo que si tú le dejas, pues, algunas carnadas, él deberá buscarlas. También es muy importante que cuando lo busques seas muy cauteloso porque ellos suelen correr. Entonces, evita pisarlos o de alguna forma lastimarlos. Si tienes alguna duda o algún otro tip que nos puedas recomendar, déjalo aquí en los comentarios. Mi nombre es Yesenia Mandujano. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo Erizo Tip.